Bueno chicos, pues estamos en Madrid ahora mismo y hoy vamos a hacer 24 horas un agente inmobiliario. No, vas a ver César, yo creo que me quiere ir. ¿Qué pasa tío? ¿Cómo estás? Fin TV en persona, ya era hora, eh. Que de tanto hablar por redes al final le hace falta desvirtualizar un poco, macho. Pero yo como si te conociera de toda la vida, eh. Estamos aquí grabando un día en la vida de César. Esta es la persona que os quería presentar, chicos, César Rivero, un auténtico crack. Vamos a pasar un día en su vida, vamos a ver qué hace en cada parte de su día y sobre todo vamos a ver cómo tiene estructurada su empresa, cómo las compagina todo, cómo se organiza. Empezamos la mañana en su casa, desde su escritorio, hace las primeras reuniones del día en las cuales organiza el equipo, mira qué tarea está haciendo cada departamento y decide si se cambia o no, cómo se están haciendo las cosas. Esto es BFLIP, ¿vale? Aquí tenemos la home, ¿vale? Nosotros tenemos las empresas divididas en departamentos. Tenemos departamento de arquitectura, finanzas, marketing, operaciones, recursos humanos y talento y el team completo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ahora lo que estábamos haciendo era darle la bienvenida a un nuevo empleado que ha entrado. Aquí tenemos 23 personas trabajando, ¿vale? En esta empresa y tenemos, está distribuido por líderes y luego todas las personas que componen el equipo. Entonces, claro, tu día a día realmente no es estar ahí en el barro con ellos y tal, sino que es más rollo, los gerentes me pasan reportes y yo tomo decisiones, ¿no? Entre todo esto me contó cómo era su rutina de mañanas y la verdad es que es una locura. Yo siempre uso Google Calendar, ¿vale? Para mi vida. Esto es imprescindible. Yo lo primero que hago es me levanto a las 8 y media de la mañana, todos los días, medito, agradezco y hago el método Winkoff. Para el que no lo sepa es el tema de las respiraciones. Tengo un montón de propiedades para la salud y lo que hago es ponerme en estado. Yo soy una persona, tío, que con mi familia sí tuve, pero a partir de los 18 años no tuve absolutamente nada. Nada te hablo de tener que dormir una noche en un parque, de tener que alquilarme un trastero porque aquí en Madrid no me daba para comer y de comer o elegir entre los macarrones o el tomate, porque para donde no me he llegado. Entonces todo lo que tengo a día de hoy para mí es una bendición. Entonces yo todas las mañanas agradezco por la casa que tengo, por las personas que tengo, por la vida que he creado, absolutamente por todo. Me pongo en estado y agradezco. A continuación me tiro una hora leyendo cualquier cosa o formándome. Sobre todo lo que me trajo hasta aquí fue eso, fue formarme y fue entender que o aprendí cosas nuevas de otras personas que ya estaban donde yo quería estar o no iba a lograr absolutamente nada. Mientras César terminaba de hacer las llamadas que tenía que hacer, yo disfrutaba de las vistas que tenía desde su piso. Y a continuación bajamos a coger uno de los muchos Ubers que pillamos durante todo el día. Esta vez dirección a las oficinas de Biflip para que nos contaran un poco más en qué están trabajando actualmente y poder visitar alguna de esas propiedades desde dentro. Esto es lo que recibe un cliente de Biflip cuando un agente va a su propiedad. Existe, o sea, esta solución inmobiliaria nos la hemos inventado nosotros como el que dice y la hemos hecho nuestra. Entonces me la quisieras explicar lo que está haciendo. Exacto, entonces explicamos un poco qué es lo que hacemos, datos del inmueble, etcétera, etcétera. Entonces aquí le ponemos el valor medio del inmueble, en este caso estábamos hablando de 2.250.000 precio de mercado. ¿Cuál es el plan de la reforma que va a hacer Biflip, con los planos y demás, con nuestros arquitectos? Y este es el presupuesto completo de reforma que le entregamos por parte de nuestros arquitectos. Vamos a ver, esto era en total 345.941 euros lo que costaba esta reforma. Presupuesto total y tiempo estimado de la finalización de la reforma, 180 días. Esta es una propiedad espectacular en el barrio Salamanca, una propiedad que se va a vender, ahora vamos a ver el precio final. El precio nosotros que le hemos dado de comercialización son 3.500.000 euros. Estimación del beneficio, este propietario ganaría 257.000 euros extra si vende con Biflip versus si vende solo o vende con una inmobiliaria, gracias a la revalorización de la reforma. Sin enrollarnos más, salimos a la calle a ver esas propiedades. Estamos en la primera localización de reforma, César nos va a enseñar una propiedad. Vale, lo que hicimos a partir de aquí fue ver tres propiedades distintas. Una de las propiedades era muy pequeña, otra de tamaño mediano y la última de tamaño muy grande. Qué bueno, ¿en qué zona estamos, tío? Sí, esto es la castellana, esto es la zona de Chamberí. Es una zona, como te estaba diciendo, de 8,59 sobre 10, más o menos. José Abascal, además tenemos también el Metropolitan aquí, que es un gimnasio muy, muy conocido. Y esto es una propiedad de casi 180 metros cuadrados aproximadamente. Bueno, es un espectáculo, ahora la vas a ver. Vamos a entrar y vamos a verla. Esto sería el salón comedor, todo esto. Esto es algo que hacemos nosotros mucho, nos encanta, que es el tema de dejar las vigas vistas. Bueno, esto sería un pilar. Aquí son de hormigón porque esto es una construcción de los 60, 70. Donde hemos estado antes en mi casa, al ser construcciones de 1.800 son vigas de madera. Entonces hacemos lo mismo, pero con las vigas de madera. Para las visitas y demás, y esta es la cocina, que es un espectáculo de cocina. No se compra, ¿vale? Lo que hacemos es invertir en la reforma para revalorizarla y poder venderla por un precio mayor y así el propietario gana más dinero y nosotros, obviamente, con toda la operativa ganamos dinero con ello. En esta se han invertido 179.000 euros exactamente en la reforma. Bueno, vamos ya para el sexto mes de reforma, ya estamos a un 95% de finalizar. El precio de venta oscilará en 1.600.000, 1.650.000 aproximadamente. Entonces lo que hacemos es ir generando ya movimiento de visitas para poder conseguir compradores antes de finalizar la reforma. Bueno, estamos en el barrio de Malasaña, la ubicación inmejorable. Lo que tenemos ahí abajo es San Bernardo. Es una zona súper, súper demandada. Se puso de moda hace unos años porque estos barrios antes eran todo chabolas y estaban todo llenos, no chabolas, sino estaba todo lleno de yonkis. O sea, era un mal barrio, como Chueca y demás. Y se puso de moda y ha explotado. Vamos a ver literalmente un trastero, un zulo. Pero ahora vais a conocer el precio. ¿Y es habitable? Es habitable, por supuesto. O sea, ¿es un piso merecido para poder vivir, cocinar y todo? Pero el tamaño es muy chiquitito y mucha gente se sorprende por el precio, que no conoce sobre todo Madrid y las zonas porque dicen, wow, es que con ese precio yo me compro en mi pueblo un chalé. Pero ojo, que estamos en Malasaña y aquí se cobra casi 120 euros por noche en sitios muy normalitos para dormir en Airbnb. Así que vamos para adentro. Claro, a mí me encanta. O sea, de las zonas que más me gusta trabajar son las del casco histórico. Ok, dato curioso es que a mí, por ejemplo, yo en Madrid no conozco mucho Madrid porque ya sabes que no soy de aquí. Pero, por ejemplo, Malasaña sí que había escuchado mucho de él acerca de gente de mi edad y tal, estudiantes. Entonces, si yo fuera un estudiante y viniera a venir aquí, por ejemplo, esto podría ser una opción para mí. ¿Por qué? Porque es un piso más barato, pero que perfectamente puedo vivir en él. Fijaros dónde estamos y cómo es por dentro. Bueno, este está a medio terminar. O sea, está ya casi listo, falta poner la cocina. Entonces, esto sería el salón, ¿vale? Imagínate aquí. Salón, habitación. Salón, habitación, ¿vale? O sea, bueno, en realidad es salón solo. Luego, aquí en esta parte va la cocina, ¿ok? Que va a una pequeña cocina americana. Y luego, en esta parte de la casa tenemos el baño. Que, bueno, pues para el tamaño de la casa el baño está de puta madre. Para ducharse, lo justo y tal. Y luego una habitación, que sería esto de aquí. Esta yo creo que la vais a vender enseguida, tío. Lo vamos a vender al toque. Y eso es lo que la gente no sabe. Y lo que la gente se extraña. Mucha gente viene aquí como inversor novato, ve esto, que estaba hecho una mierda, y no lo compra. Dice, no, esto no lo voy a vender, no lo voy a tal. ¿No? Este piso, a ver si adivinas el precio. Es que hay aquí, con lo claro que es todo, tío. Un piso así, yo en Zaragoza, vale, vamos. 1.040.000 euros te puede costar un piso así, en Zaragoza. ¿Cuánto te imaginas que puede valer ya nuevo? ¿Cómo lo vamos a dejar? Nuevo, pues el doble de lo que tengamos que decir. 80.000, 90.000, 100.000. Por tres, brother. O sea, lo que tú has dicho en Zaragoza, por tres. Este piso va a salir alrededor de los 145, 150.000 euros. Y se va a vender al toque. Estamos hablando de barato para la zona. Claro. Estos son aproximadamente unos 20 metros útiles. Y tienes salón con cocina americana, un baño y una habitación independiente. Pero si te fijas las ventanas, que es lo más curioso todavía, tiene ventanas pero no tiene luz. Porque las ventanas dan a un muro, tú. En un agujero, que si veis el agujero da bastante miedo, que da luz. Que por eso está la ventana, supongo, porque así entra luz. Exacto, exacto. Bueno, estamos en calle Sánchez. A ver si la logra pronunciar. Barquiastegui. Barqui. Barquiastegui. Es nada vivao, eh. Sí, por ahí, por ahí. Así que no hemos venido a comer más mi taco, hemos venido a ver uno de los pisos. Estamos en la zona de Pacífico. Es una zona sobre 10, yo diría que como 7, más o menos. Es una buena zona, pero no tan buena como los otros que hemos visto. Vale. Es un piso grande. Tenemos, todo esto que estamos viendo va a ser un gran salón comedor. Vale. Y luego en esa parte de allí vamos a tener la cocina americana. Vale, va a ser una cocina abierta, todo diáfano, para conservar pues lo que son, bien los espacios y tal. Vale, César, creo que le cuentes a la gente cuáles son las partes del trabajo desde que, bueno, buscas un inversor, tal, tal, así muy por encima, cuáles sean las partes para poder dedicarse a esto. Esto concretamente es diferente porque es un modelo de negocio distinto. Aquí somos nosotros los que, nuestra empresa lo que hace es financiar la obra, vale, para que el propietario pueda vender la casa más cara. Entonces, aquí es otro ejemplo, pero en el ejemplo del flipping house como tal sería, llegamos a esta propiedad, imagínate, vale, está toda deteriorada, pasamos una oferta, compramos la casa con un inversor, previamente hemos tenido que captar ese capital, captar a ese inversor, demostrarle que realmente podemos hacerle ganar dinero a través de una operación inmobiliaria, compraríamos la propiedad y ahí entraría la empresa de reformas junto con el arquitecto a hacer un diseño del proyecto, ver un poco cuál va a ser la redistribución, cómo vamos a reformar, cuáles van a ser los tiempos y el importe de la reforma. Entra la reforma, que en este caso es lo que estamos haciendo, reformamos la casa, vale, normalmente tres meses y medio, dependiendo del tamaño, por ejemplo, la que hemos visto antes han sido seis meses, pero es un piso enorme. Antes de que termine la reforma, nosotros a través de renders ya empezamos a comercializar la propiedad, empezamos a enseñarla por si puede aparecer una persona que quiere elegir materiales. Aquí en Madrid, si salimos a buen precio de mercado, en torno a un mes y medio o dos meses tenemos la propiedad vendida. Vendemos, repartimos beneficio con el inversor y vamos a por la siguiente operación. ¿Vendéis en marketplaces rollo idealista? Idealista, fotocasa, pisos.com, también hacemos marketing digital a un público concreto, a un público de la zona que está buscando casa y llevamos más tráfico a nuestros anuncios y conseguimos una venta bastante rápida. La verdad. Ya no es tanto como agente inmobiliario, en este caso sería como consultor de inversiones, podría llamarse, porque al final estás ayudando a ese inversor a rentabilizar su capital a través de una inversión inmobiliaria. El agente inmobiliario sería como el que viene ya después de todo el proceso y vende la casa. Yo, por ejemplo, tengo 20 años y me mola mucho el mundo de bienes raíces, pero claro, lo de siempre, tengo dinero, tal, no sé qué. ¿Cuál crees que debería ser mi camino para adentrarme y tener el mejor recorrido profesional? Yo empezaría a hacer rent to rent, que es alquilar una casa y realquilarla por habitaciones. ¿Por qué? Porque el proceso para encontrar esa casa va a ser similar, va a ser recorriendo inmobiliarias, buscando propietarios, hablando con gente de la zona, ¿no? Accediendo a la información del mercado es similar al de hacer flipping house, pero más básico. Entonces tu objetivo sería encontrar una propiedad de más de tres habitaciones, convertir el salón en una cuarta habitación y realquilar todo por habitaciones, de forma legal, a través de un contrato de explotación. Mucha gente cree que esto es ilegal, el hecho de hacer realquiler, pero es legal siempre y cuando el propietario lo sepa, firmes el contrato adecuado. Yo empezaría por ahí porque encontrar una casa que tú puedas alquilar es mucho más fácil a encontrar una propiedad a la cual tú la puedas flipear, la puedas dar la vuelta y luego ponerla de nuevo en el mercado. El proceso requiere de más conocimiento y más experiencia como tal, ¿no? Sin embargo, empezar por el rent to rent te va a generar ingresos mensuales y no te va, o sea, y te va a dar experiencia para luego dar el salto a flipping house. Entonces yo empezaría a hacer eso, alquiler para realquilar. Además harás contactos en el sector, conocerás propiedades y ya empezarás a moverte dentro del mercado inmobiliario y encima a generar ingresos todos los meses. ¿Un libro o algún sitio donde puedan chequear un poco más o les motive a entrar en el sector? Pues pueden ver mi canal, que está de puta madre, que siempre hablo solo de bienes raíces, no meto nada más. Por ejemplo, a mí referentes que me gustan mucho son Gran Cardón, antes estaba comentando Ryan Serhan, para mí son referentes en el sector, pero en el mercado americano. El libro de Robert Kiyosaki, yo leía mucho al principio y demás. Y tampoco hay una información exagerada en redes del mundo inmobiliario. De hecho, eso fue una de las cosas que me animó a iniciarme yo, a crear contenido dentro de Vídea Raíces. La gente en esto, sobre todo, como verán muchas cosas tangibles, como una casa, algo tan grande como tal, puede dar miedo a empezar, pero realmente no hace falta ser experto para empezar o tener dinero para empezar. O sea, ¿tí se puede empezar y luego aprender, no? Yo empecé y luego aprendí. Es que nadie nace enseñado. De hecho, es que, por ejemplo, tú te puedes hacer un curso de formación o puedes hacer una carrera universitaria, pero necesitas salir al mercado laboral y poner en práctica esos conocimientos para realmente volverte un experto, ¿no? Bueno, esta sería la parte de la cocina, que decíamos antes, va a ser una cocina bastante grande y totalmente abierta al salón. Aquí venimos a una de las habitaciones. Esta es la habitación exterior, ¿vale? En esa zona de ahí, ahora que lo enfoque Jesús, en esa zona de ahí es el plato de ducha. Entonces ya, a no ser que sea una casa muy representativa, no solemos poner bañera. Y finalmente, con esa propiedad, concluimos el día siendo un agente inmobiliario. La verdad es que el sector inmobiliario es un sector que siempre va a permanecer ahí, porque siempre vamos a necesitar una casa donde vivir. Y sin duda, es un tipo de inversión que no descarto para nada hacerlo en el futuro. Suscríbete a este canal si eres nuevo y te gusta todo el tema del emprendimiento y nos vemos en la próxima. Hasta entonces, os vigilo y haced el cambio.